Me encuentro en este momento en la hacienda Nápoles, ubicada en lo que era la mayoría anteriormente de Pablo Escobar. Mi nombre es Oralina Aranjo Rojas, mis hermanos y yo somos víctimas del conflicto que generó Pablo Emilio Escobar con respecto al narcotráfico y a todo lo que implicaba su dinero. Quedamos huérfanos, mi hermana Viviana, mi hermanito Jefferson que tenía en el momento 5 años y medio. Mi madre llegó acá a Nápoles desde muy joven, pasó su adolescencia acá con su mamá que trabajaba acá, con sus hermanas. Nosotros quedamos huérfanos y es el momento que sabemos que fue por causas de Pablo Escobar. Dicen también que la mandaron a matar, a desaparecer, porque ya era otra versión. Que mi mamá y el esposo estaban echando al agua a los trabajadores de Pablo. O sea, eran testigos de muchas cosas que pasaron aquí. Entonces fue uno de los motivos por los cuales a mi mamá la desaparecieron. La desaparecieron completamente. Nunca más volvimos a ver de ella, hace más de 24 años. Muy triste. Muy triste. Porque para empezar me dolió mucho, porque le eché mucho la culpa a ella. Yo decía, no mamá, ¿cómo se va a meter con personas que no debe? Siempre le eché la culpa a ella. Y ahora después de los años he enterado que puede haber una investigación más a fondo sobre la muerte de ella. Que quizás ella no tuvo nada que ver. Que fue la ley que la estamparó completamente, porque si ella va a ser un testigo de la ley. ¿Por qué no la protegieron? ¿Por qué la dejaron libre de donde sabía que la iban a matar? Entonces yo creo que no se supera. Yo tengo un hermano que uno dice, ¿cómo pasó? O sea, pobre. Él tenía cinco años y medio. Ellos estaban en Bogotá en el momento. Ella salió con el esposo y dijo que volvía. Nunca volvieron. Entonces el niño llegó del preescolar, que lo llevaron. Que la mamá nunca llegó por él, entonces lo llevaron a la casa. El niño se quedó una semana esperando que la mamá llegara. Entonces ahí nos llevaron a mi papá, que voy a recogerlo. Que ese niño llevaba una semana ya solito. Una señora lo estaba cuidando. Mi hermano sí es la más víctima de todos. Yo tenía 12 años. Mi hermano apenas tenía, iba a cumplir 6 añitos. Mi hermano cayó en las drogas desde los 14 años. Yo me siento culpable. Supuestamente nosotros éramos las mayores y no lo cuidamos. Pero es que uno quedarse sin mamá. Y a pesar de que yo me quedé con mi papá en el divorcio, yo me sentía muy orgullosa de ella. O sea, la quería demasiado. Me hace mucha falta.